de memoria, debemos fijarnos, y debe ser lo conveniente, de que ambas memorias tengan la misma capacidad y la misma velocidad de trabajo. En este caso vamos a tener dos módulos de memoria de 512 MB de tipo PC2-5300. El orden de la instalación de las memorias puede ser indistinto, pero como les dije es conveniente colocar dos módulos de memoria de la misma capacidad y la misma velocidad. Al instalarlo tenemos que realizar una pequeña presión para que los ganchos ajusten las memorias y queden muy bien ancladas. Colocamos una tapa que cubre las memorias para su protección. Vamos a retirar las memorias de la laptop para el cambio respectivo. Tenemos que retirar una pequeña tapa que tiene... Para retirar la memoria RAM de la laptop tenemos que retirar una tapa que cubre los bancos de memoria. Retirando la tapa vamos a observar los bancos de memoria instalados. Generalmente en las laptop vienen dos bancos para memoria instalados. Generalmente de la misma capacidad. Para retirar los módulos de memoria tenemos que realizar una tijera presión en las trabas, en los ganchos que tiene a los lados. Son dos bancos que tienen la laptop para memoria RAM y vienen dos módulos de memoria instalados. Entre ellos también están disponibles en la línea de patrocinadores. Son dos bancos de memoria Tiny. Este tema va a演 weakness de los bancos de memorias unpre ¡Gracias!